Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Servaiver México, ¿Quién será el participante eliminado hoy viernes 26 de mayo? La semana pasada, DB Azteca dio un contundente golpe a la competencia con el estreno de la tercera temporada del reality show Servaiver México, la cual inmediatamente se colocó entre las preferencias de los televidentes y los altos niveles de audiencia así lo demuestran. Con un elenco encabezado por Carlos Guerrero el Warrior, es participantes y nuevos sobrevivientes. La edición 2023 del programa de televisión ha dado bastante de que hablar en el mundo de las redes sociales en donde ya comienza a circular el nombre del primer participante eliminado por juego de la extinción. Jero Palazuelos abandona la competencia. El pasado miércoles 24 de mayo, los fans de Servaiver México quedaron en completo Sock después de que Carlos Guerrero, conductor del reality show, confirmara que uno de los participantes más destacados no podría continuar debido a que presentó una fuerte lesión. Resulta que Jero Palazuelos, familia del actor Roberto Palazuelos, tuvo que abandonar el concurso de supervivencia por una fuerte lesión. El también participante de la primera temporada era uno de los favoritos para coronarse campeón en la presente edición. ¿Quién será la primera eliminada de Servaiver México 2023? De acuerdo con la información que circula en redes sociales, este viernes 26 de mayo los fans de Servaiver México serán testigos del primer juego de la extinción y por lo tanto conoceremos al primer eliminado de la competencia. El spoiler sorprendió a todos los televidentes. El spoiler filtrado detalla que Magdalena Álvarez se convertirá en la primera eliminada de la competencia. A pesar de que ha tenido un buen desempeño en la primera semana del reality show, la participante nacida en Tlaxcala sería enviada al juego de la extinción por algunas actitudes que ha tenido con sus compañeros. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.